Para esta noche hay pronóstico de lluvias sobre la región sur del país, la región occidental y la región sur oriental. En las demás regiones tendremos condiciones relativamente estables. Pese a las lluvias se pronostican temperaturas bastante cálidas en la mayor parte del territorio nacional. Aquí en Tegucigalpa una máxima de los 31 con una mínima de los 18 grados centígrados. En el sur una máxima temperatura de los 37 con 25 grados centígrados. Esta noche donde no se descartan los posibles chubascos. De igual manera para el occidente ya que las precipitaciones estarán presentes con una máxima temperatura de los 32 y una mínima de los 16 grados. En el Valle de Sula las condiciones del tiempo son bastante favorables porque no estarán presentes las lluvias. La máxima temperatura pronosticada es de los 36 con una mínima de los 24 grados centígrados. En la región central la temperatura máxima es de 35 con una mínima de los 21 grados centígrados. En la región oriental estarán presentes los despejados anublados para esta noche con una máxima temperatura de los 33 y una mínima de los 21 grados centígrados. Condiciones relativamente estables esperan para el litoral caribe esta noche con temperaturas entre los 33 máxima con una mínima de los 24 grados centígrados. La temperatura más alta pronosticada para esta noche es en la región sur con 25 grados centígrados y la temperatura más baja es aquí en Tegucigalpa ya que se ha pronosticado de 18 grados centígrados. Damos rápidamente un vistazo a la imagen del satélite que nos muestra dónde estarán presentes las lluvias. En el sur del país probablemente en el centro, el sur occidente y sur oriente nos muestra la nubosidad que es lo que probablemente esté ocasionando las lluvias que se presenten para esta noche. Así se mantienen las condiciones del tiempo. Gracias por ver el video.